Música 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 Que no sale tío el puto fan y killcan de los cojones Mía mía Música 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 el rabo y quito el puto micrófono vale hijos de puta porque estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí estoy acá, vale, me quito el puto hijo de puta, hasta mañana 21 de... hostia, tú que es el cumpleaños de mi perra, 21 de diciembre, tío RIDEL NICAAAAA jajajajaja y los morros se los ponen ven aquí por el culo no por el culo no por el culo no superfluorru me imagina tu cara cuando has dicho lo de ajajajajajaja tío, con la cara ahí entro sonriendo si es una ninja correr, correr, corren no espera, espera que tu loco enterrarlo y ayuda Ese es lo que nos ahoga Mira lo que nos ahoga Míralo, míralo tío, míralo Colo con su cara Colo con su cara Mira, mira los escudos chaval Mira la ambulancia Mira que bono hacía tío Si, si, dejar que pete y lo matamos Tilkan, Tilkan, Tilkan Kizer, eres más guapo De mi corazón Que quiero ser Con todo mi amor Eres más guapo Que vas a morir Espera lo peor Te estoy de lo peor Vamos, vamos Vamos Que pita, que pita, que pita Va a acabar, va a acabar, va a acabar Lo voy a matar Cabrón Te ha petado, eh Caicere, caicere tío Muy mal tío Sabemos que eres de Youtube, no vas a ti Te aviso, amigo Este hombre deja Youtube mañana, eh No, 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 pero yo le mato Que esto no mola Tienes un toquecitos desde fuera O haga quica muy guapa Vale, vale, vale Dejármelo, dejármelo Voy a hacer una cosa Si, un trickshot Un trickshot, un trickshot ¿Tienes Franco? No, 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 pero voy a hacer una tontería Que se está dejando, tío Somos bismos A ver No, es una jajita polla, la verdad, eh Madre mía que no puede Pedazos trickshot, social Ay, veale Oh, que trickshot, también Ja, ja Mirale, mirale Está cerrado, está cerrado Por él, por él Vamos ahora, ahora, ahora Cerralo, cerralo, cerralo Cerralo, cerralo, cerralo Ahí No, no tengo escudo, tío No tengo escudo No tengo escudo Está aquí, tío No tengo escudo Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Míralo, tío, míralo En tercera persona, tío Estoy detrás de él ¿Qué cojones? Me mata El de la bomba Corre, colocar, 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 colocar Colocar El de la bomba El de la bomba Corre, corre, lo tengo cerrado, tío No tengo escudo No le deis, no le deis Que le acabo de dar rápido Corre, activa Lo tenemos toda la ronda aquí Estoy activando Toda la ronda aquí, tío No me ve, tío Estoy delante de él Corre, venid Ah, sí, ven aquí Que no tengo escudo, coño Corre Corre, que me mata a mí Me mata a mí No le deis, no le deis, eh No le deis, no le deis No le deis ni una, tío Míralo en tercera persona, tío Míralo Es que no sabe que se puede subir aquí detrás, ¿no? Quita, quita Que me quiero subir encima de él Ponerle ese 4, o sea, que parece que ha estado una disco Sí, sí, una ambulancia, tío Una ambulancia Escuchad, no panicilcan Escuchad, no panicilcan Que alguien me replante Yo, ¿dónde estás? Vale, vale, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate ¿Dónde estás? Corre, poneos a bailar Poneos a dar vueltas todos Poneos a dar vueltas Poneos a dar vueltas Poneos a dar vueltas, saltar, girar, girar todos Vamos Oh my god Alguien es un poco tonto, ¿no? El que ha escapa por dentro Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Alguien ha matado Que tiene que salir, tío, que tiene que salir Si no, Paquete no cae Corre, corre Alguien tiene... Alguien tiene... Alguien tiene conmocionadora Alguien tiene conmocionadora Me lo tiro Eh, no tenemos Venid, no tenemos, no tenemos Venid, venid, venid Oye, le tenemos, le tenemos, le tenemos Paquete, Paquete, Paquete Venid, tío, hostia, de la puta bomba, tío Vago en dios, ya Es que me cago en dios, tío Que pa, que pa, que... Hola, hola, hola Vamos, vamos Vago en dios, tío No se enojen, nomás Por j... por j... por j... No puedo colocar, eh No No Cago en, me quedo entre su vez, y a una Macho, muchas gracias, tío Grande, macho No, le... le mato... Asesima, le mato yo Mira, está, pa, eh, mira, 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 eh Y justo, y voy a salir pa, eh, mira Pa, no sin campo Hostia... Hostia... Tonto, tío Tonto, tío Tonto, tío Nadie me llama, gordito Tonto, tío Pua T handwriting Monster chill Bullseye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegó la Navidad Las rivers de han tendido Parque Y otra vez la campana Yo me he vuelto a equivocar Jola, un muerto no se va ¡Suscríbete al canal!